Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin vida. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. ¡Querubín! Yo lo que quiero ponerle los puntos claros para que quede el tema claro, no se trata de dar un nombre y decir, Pablo, es una empresa en la cual él es la cabeza de la empresa. Por eso es a él al que más se nombra. ¿Cómo se llama la empresa? ¿GBG? Esa misma. Entonces, bueno, con esa empresa Nacional está teniendo muchos problemas para firmar los contratos desde hace rato, en lo cual con los juveniles, en los últimos cinco contratos hubo problema para firmarlo con él, porque él quería siempre una cláusula de rescisión, y la cláusula de rescisión no le sirve para nada al club de la que él los plantea. Si no se firmaba bajo esas condiciones... Y se van libres, porque los jugadores no firman y a los 18 años se van libres. Por norma FIFA. Por norma FIFA. Y entonces vos los crías, los haces, los mantenés a los jugadores, y resulta que viene una empresa y la plata se la lleva a una empresa. Entonces, digo, ahí es donde no vemos que la directiva de Nacional esté actuando como debería actuar, o por lo menos al pensar de los socios que estamos en esto. Y bueno, si vemos que el club se nos está yendo a pique y la principal fuente de entrada no la cuidamos, no le vemos un futuro al club con este tipo de cláusulas, con jugadores de repente que te le ponen el tope ellos... Y después perdés un montón de poder de negociación. Y ahí es donde perdés todo el poder de negociación. Si un jugador de repente explota en el club y vale 5 o 6 millones de dólares. Y el gran tema que esta empresa, que representa a Bocelli como director general, tiene la mayoría de los mejores jugadores de Nacional hoy. ¿O tiene gran parte? Tiene mucho. Y yo como todo, es como te digo, había un grupo de socios que fueron los que se preocuparon mucho por este tema y se asesoraron bastante. Yo estoy dentro del club, entonces tengo conocimiento de muchísimas cosas. Y ese grupo me planteó, no sé el motivo por qué de ellos, si porque yo conozco o por miedo a represalias que puedan tomar este grupo o lo que sea, no tengo idea por qué. Yo no tengo problema en hablar, porque estamos cuidando los intereses del club y no estamos yendo contra nadie, porque nosotros no es lo que queremos ir contra nadie. No, la idea es hacer Bocelli Nacional negociar con otras condiciones. Si la directiva que nos representa en este caso no hace valer los derechos del club, bueno, los socios sí lo podemos hacer valer. ¿Qué dice ese grupo de socios que representás y que de alguna manera te puso como cara visible? Y se estuvieron asesorando del cómo poder llegar a frenar esto, ¿no? Y hay formas de los socios para poder frenar esto. Por ejemplo, una... Esa es la realidad y precisás algo así como mil firmas de socios votantes, o sea que activos que tengan más de cinco años para hacer una asamblea y... Y en la misma, por ejemplo, que llegar a darle de alguna manera una manera de negociar de Nacional o ir directamente al grano, que así no se negocia más con este representante ni con ninguno. Es que yo creo que todos los socios activos de Nacional tendrían que actuar, ¿no? Sí, sí. No estamos hablando solo de mil. Tendría que hacer una asamblea bastante importante. Para hablar de este tema puntual de los contratistas. Claro, totalmente. No de una empresa, sino de todos. Puntualmente ahora se habla de esta empresa porque es la que está poniendo las trabas con los... Con los juveniles. Con los juveniles, con las... Sí, sí. A ver, con las cláusulas de rescisión. Que esta directiva venía trabajando muy bien con eso, que dijo que no se iban a poner... Y es la forma... Lo logró con Oliva y con Corujo. Claro. Y es la forma que tiene Nacional de hacer un peso de repente bueno con algún jugador que se haga bueno. Porque el techo te lo está poniendo una empresa. No te lo pone el jugador. Porque, por ejemplo, si explota un jugador como explotó Bueno, como explotó Pereiro, hoy, ante esta realidad que estamos viviendo, no lo vamos a vender nunca más por esas cifras, ¿no? Está clarísimo. Hay un caso último que se puso una cláusula de rescisión, que lo nombraron ustedes, la de Santiago Rodríguez. Que es una promesa del club y es una cláusula de rescisión bajísima. Bueno, sí, después, bueno, que si juegan primera son 302 mil dólares más y alguna cosita más. El máximo creo que es 1.800.000 dólares. Un juego que es una... 1.900.000. Un juego que es una... El tope. Si llega... Ahora creo que 1.000.000 tiene Santiago. 1.200.000. Si llega primera, 1.500.000. Y si juega más de 5 partidos en primera, 1.900.000. Entonces, ese es el tope que tenemos para una de nuestras figuras que tenemos en la cantera, ¿no? Y ahora se viene la firma de contrato de Axel Pérez, de mayor también, este jugador número 9, goleador, que fue a probarse el Barcelona. Sí, con 15 años. Ya firmó contrato igual. ¿De juvenil? De juvenil. Claro, pero a los 18 queda libre. A los 18 queda libre, sí. Si tú no te querés atener a lo que pide el grupo. Claro, por eso. Esa es la preocupación. Entonces, ahí está la preocupación de nosotros. No nos convence el accionar de este grupo, de la manera que está trabajando, porque es el único... Hay un tema fundamental que estaría buenísimo que lo sepan los hinchas, porque yo he visto mensajes que de repente lo atacan al Pacha Espino, porque es representado por este grupo y que no firma. No es así. Por eso me gusta para que se... Sí, sí, que no poner a todos los... Yo escuché que iba a salir gente, dirigentes y... Sí, ahora va a hablar Antonio Palma en instante. Se lo pueden preguntar a ellos, que ellos están en claro, el Pacha, el representante sí le indicó que no firmara contrato. Y el Pacha le dijo a dirigentes, lo tengo claro porque me lo dijo uno, de que si el representante no le quiere firmar, él va a firmar igual con el club. Bien, es importante. O sea, que eso habla muy bien del gesto del Pacha Espino, ¿no? Para que lo tengan claro los hinchas. Bien. Porque Nacional le ofreció renovación de contrato y, bueno, todavía no ha llegado esta renovación y lo representa también la empresa... Ahí está. Y él, si le siguen recomendando lo mismo, él va a firmar contrato igual por lo que le dijo a gente de Nacional, a directivos de Nacional. Está Antonio Palma, bienvenido Antonio Palma, dirigente de Nacional, le recibo con Time Out, donde está toda la ropa de Nacional y Humbro, ahí en Víctor Aedo, bueno, frente a la Plaza Sereni, 8 de Octubre y Comercio, 8 de Octubre y Comercio, también en 18 y G, 18 y Roxlo, frente a la Plaza Sereni y también en Paso Molino y Goes. Toda la ropa de Nacional y Humbro, 10% de descuento para socios y también, bueno, toda la ropa de pasadas temporadas y esta nueva camiseta azul que está sensacional. La conseguís en Time Out, www.timeout.com.u. Y Antonio, bienvenido a Pasión Tricolor, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Javier? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien, la verdad, bueno, hay muchos temas de que hablar. Antes, el tema medular, obviamente, que la jornada de ayer fue el tema este de la AUF, pero antes de preguntarte algo de esto, hoy nos acompaña Marcelo Sosa, que representa a un grupo de socios e hinchas de Nacional muy preocupados con el tema Bocelli, donde, bueno, le han manifestado. Él está, digamos, dando la cara por un montón de bolsos que se han expresado en Pasión Tricolor muchos y a vos me consta también que están llegados muchos mensajes como directivo nexo entre las formativas y la directiva del club. Con este tema de, bueno, de GBG, esta empresa que tiene como director a Pablo Sely, y las preocupaciones que estábamos planteando de estos últimos contratos con los juveniles. El otro día habló Durán, dijo el directivo, indudablemente, es el representante que más conveniente hemos tenido. Hay que pisar fuerte, hay que, bueno, cambiar la estrategia. ¿Qué visión y qué opinión tenés vos, nada más y nada menos, como directivo nexo entre las formativas y la dirigencia nacional de este tema puntualmente? Antonio. Javier Hernández, yo comparto las palabras de Pablo. Sí, fue el representante. De Pablo Durán, ¿no? De Pablo Durán, con el que tuvimos más inconvenientes y las renovaciones de los contratos. Es una realidad. Antes que nada, quisiera hacer una apreciación, porque también hacer una mea culpa, porque nosotros como dirigentes somos responsables de los contratos que firmamos. Y quiero salvaguardar a los jugadores, porque en esto nosotros nos reunimos con el representante, ¿no? Capaz que nosotros tendríamos que haber hablado directamente con ellos, con Santiago Rodríguez, con Axel Pérez, o con Franco Israel, y Diego May, o tantos otros. ¿No se hace ese trabajo, Antonio, de hablar con los jugadores y la familia? En estos casos hablamos con el representante. Por eso te digo, capaz que es una culpa nuestra. Te lo aclaro porque quiero dejar afuera acá a los jugadores. En este caso no tiene nada que ver, porque capaz que fuimos nosotros los jugadores por no haber hablado con la familia. Sí, sí, los jugadores los queremos en Nacional, yo creo que... Por supuesto, aparte yo los conozco a todos, o sea... Son terribles pibes. Es un excelente pibes, al cual estimo mucho, el padre, Franco Israel, y Diego May, son gurises bien, o sea, que quieren jugar en Nacional, no le quieren hacer daño a Nacional. Por eso quiero salvaguardar a los jugadores. Bien. Realmente creo que, sí, lo que dijo Pablo Gómez, tal cual, fue el representante con el que tuvimos más inconvenientes en la renovación de los contratos, es una realidad. Acá, Marcelo, te quiere saludar y también hacer una consulta, porque, bueno, representa a muchos socios e hinchas que, bueno, que le han manifestado la preocupación y que, si esto sigue así, bueno, van a tomar algún tipo de acción, Marcelo. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. No, mirá, para decir lo mismo que vos, en ese sentido, con el tema de los jugadores, eso está más que claro que no es un tema con los jugadores y tampoco es algo personal con ninguna persona, es un tema con una empresa que no está, para nosotros que somos los socios del club, no está trabajando bien para nuestro club. A ver, cada uno en su negocio trata de hacer el negocio de cada uno y está perfecto que esa empresa trate de hacer el negocio para ellos, eso está clarísimo, nadie va a ir contra eso, es el negocio de ellos trabajar así de esa manera. Mira, nosotros los socios sí podemos reclamar de que nos parece que no están trabajando bien esa empresa con el club y ver qué podemos hacer para mejorar las cosas o hasta dónde hay que llegar para que esas cosas no sucedan más con el club, porque ese es el futuro real del club, estamos hablando que el club está mal económicamente y con estas cláusulas de contrato que se están firmando está claro que es muy difícil y le va a costar muchos años al club poder sacar el déficit que tenemos en este momento. Y vender como se deberían vender jugadores que explotan en primera, Antonio, vos qué visión tenés esto? Estoy de acuerdo, yo lo único, la única discrepancia que tengo, no discrepancia sino que yo no lo veo un caso tan cerrado así, ¿por qué? Porque mañana el jugador debuta en primera división, vos podés mejorar el salario y el rabado a eso, vos podés mejorar el salario de la decisión, o sea, no es que ya está, va a ser eso, se pone porque los jugadores, los que tienen contratos juveniles, ganan el mínimo, entonces cuando vos llegas a primera división, querés hacer un nuevo contrato, que no tenés que esperar un año y medio y nada, podés, aumentarle el sueldo y subir la cláusula. Sí, los juveniles de Nacional tienen a los tres partidos, a los cinco partidos, eso le va subiendo el sueldo, eso está clarísimo. Antonio, también es una realidad que nos ha costado, hay los antecedentes que hay que no hemos podido sacar las cláusulas. Sí, pero se ha podido vender por encima de las cláusulas. Pero vender cuánto, por dos pesos más por encima de la cláusula, porque por ejemplo Carvallo se vendió por un poquito más encima de la cláusula, o sea, los antecedentes que hay son con otros representantes, ¿no? No, si fue el único, realmente de que estamos nosotros no ha habido muchas ventas, nada, o sea, fue el único jugador que vendimos. De que estamos nosotros, pero en los casos anteriores se ha vendido por encima de la cláusula, por ejemplo Pereiro, Gonzalo Bueno, se ha vendido por encima de las cláusulas. Pero vos, en lo personal, ¿estás de acuerdo con las cláusulas entonces? No, no es que esté de acuerdo, por eso te dije que hacemos nuestra media culpa, pero sí digo que hay un paso que se puede dar, que es mejorar la cláusula, una vez que vos le aumentás la ley del jugador. ¿Sabés la sensación que tenemos muchos hinchas y socios también? Que si a los 18 años te dicen, o firmás con cláusula o me lo llevo, después también te pueden decir, el nuevo contrato lo firmo con esta cláusula y no la saco. Si tienen esa actitud a los 18, o firmás o me lo llevo, después, ¿qué te garantiza que esa cláusula la puedan sacar? Es muy complicado cuando tienen ese tipo accionado, ¿no? El contrato también sabe que el club donde tiene más jugadores y los mejores jugadores son nacionales, y no va a querer. Bueno, pero sin embargo ahora está metiendo, o sea, por lo menos lo que nos han dicho, lo que lo dijo el otro día Durán, el club se ve maniatado en que si no firman los contratos en estas condiciones, los jugadores se van. ¿O no es así eso? El tema es que vos tenés una chance más de firmar un nuevo contrato y mejorar la cláusula. O sea, yo lo doy como un caso cerrado de Santiago de Madrid o el de Franco de Raíz. Para hacerlo más claro, Antonio, la directiva nacional, la comisión de contrato que fue a firmar ese contrato en especial, ¿estaba de acuerdo en esa cláusula? Al principio no estábamos de acuerdo y después terminamos accediendo a firmar el contrato, pero sabiendo que después podemos mejorar el suelo y mejorar la cláusula. La palabra accediendo, ¿qué quiere decir? ¿A que si no firmabas el contrato, el jugador se iba libre a los 18? No, 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 o sea, no llegamos a hablar ni siquiera con el jugador, o sea, yo no creo que Santiago Rodríguez se iba ahí, porque lo conozco a Santiago y no creo que Santiago Rodríguez se iba libre. No, por eso, olvídate, Antonio, no estamos hablando de, y a mí, más te digo, no me gusta nombrar, no me gusta tirar nombres tampoco porque es un tema que me parece que no da ni para nombrar. Estamos, casos, personas, en este caso es justo ese jugador y yo creo que, por lo que yo supe, no se estaba de acuerdo con esa cláusula y si no se firmaba esa cláusula, no se firmaba el contrato. ¿Costó varios meses de negociación o no, Antonio? Se firmó un contrato de tres años con el jugador, pero nosotros sabiendo que le podemos mejorar la cláusula, una vez que el jugador llega a primera y le aumentamos el sueldo. Antonio, ¿sos consciente de la gran molestia que hay en los socios de Incha Nacional? Sí, 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 nosotros también estamos molestos. ¿Ustedes también están molestos? O sea, no es ideal, te devuelvo a repetir las palabras que dijo Pablo Durán, comparto, es decir, el contratista con el cual hemos tenido mayor problema. Bien. Ahora, con respecto a los nuevos contratos que se pueden llegar a firmar, por ejemplo, el Daxel Pérez, que es un goleador, ¿no es momento, lo dijo Durán por lo menos, no es momento de decir o se negocia sin cláusula o se negocia con otro tipo de cláusula o no se negocia más? Estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué no se hizo hasta acá eso, Antonio? ¿Crees que no se llegó, pasaron tantos años y, o sea, estamos hablando de que tres años y no se hizo y tiene que pasar esto ahora para estar de acuerdo en que es el momento? Mirá, nosotros cuando firmamos el contrato, que fue aprobado por toda la directiva, o sea, porque eso trabajó la Comisión de las Contrataciones, pero fue aprobado por toda la directiva, se decidió firmar, pero sabiendo que después la podríamos mejorar la cláusula, no es que lo metemos en sueldo, o sea, esa fue la decisión. Ahora, hay otro tema que también preocupa, que queremos que nuestros juveniles debuten en primera y no se vayan antes, ¿no? Pasó el tema de Sanabria, que también es representado por GBG, que, digamos, su director es Bocelli, y ahora nos enteramos que este contrato de Israel, de Franco Israel, todo el mundo en informativas dice que es el mejor arquero que hemos sacado en los últimos tiempos, que la cláusula es de un millón, un millón doscientos, y que ahora a Nacional le llegaría una oferta para que se vaya ahora, Franco Israel, y ahí es donde decimos, cuando tenés este tipo de cláusula, si no aceptás se te va por la cláusula. Yo no, la verdad, no estaba enterado de ella, que haya una oferta por Franco Israel, sinceramente. ¿No estás enterado de esto? De que haya una oferta por Franco Israel, yo no estoy enterado del millón. ¿Y si? Te puedo decir que no es el caso de Franco Israel, pero el caso de Santiago Rodríguez, me lo dijo personalmente, y yo le creí, que el sueño de él es jugar en Nacional primero, para después, sí, hacer una carrera, pero... Sabés que Sanabria nos dijo lo mismo, ¿no? Y lo sacamos en vivo acá en Pasión Ticolor, Sanabria nos dijo, mi sueño es jugar en primera, y sin embargo, por eso decimos que a veces los jugadores quedan en rehenes del sueño, porque, bueno, digo... No, y eso, mirá, Antonio, lo tengo más que claro, ustedes deben saber que la mayoría de los gurises de repente les gusta ir a la tribuna de la hinchada, o sea, a la Don Porte, o a la Colombe, cuando nos tocaba, y lo tengo claro, los hinchas que son casi todos los gurises que están abajo y que quieren debutar en primera de su sueño, por algo van a la tribuna a cantarle a los jugadores de primera, o sea, eso está más que claro, pero lamentablemente ellos quedan rehenes de algo que ya lo firmó el club y la directiva que esté en ese momento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Por eso te ponía el ejemplo que me acuerdo que le hiciste, ¿te acordás? Yo creo que Cés y Gón participaron de esa hermosa nota Sanabria, que nos decía, mi sueño es debutar en primera, y bueno... Yo creo que como todos los juveniles, ¿no? Claro, todos los juveniles tienen el sueño de debutar en primera. El tema acá que, Antonio, uno espera, que nuestra directiva, ya lo dijo Durán, ahora lo decís vos, recién dijiste, estamos molestos, también estamos molestos, digo, hay que cambiar esto. El tema es que, bueno, que si no se cambia esta manera de negociar, va a ser muy difícil vender jugadores al precio que todos pretendemos, ¿no? Porque estamos muy atados en la negociación. Y a mí, a ver, a nosotros como hinche y como socio, y vos como directivo, ¿qué te garantiza que esa cláusula la puedas sacar cuando a los 18 años te están diciendo o la pones así o el jugador se va? Entonces, digo, es muy complicado. Y bueno, vos en un momento dijiste, si un contratista se porta mal con Nacional, hay que marcar la cancha. ¿Vos creés que es el momento de marcar la cancha ahora? Sí, puede ser, puede ser que sí, puede ser que sí, 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 puede ser que sí. Antonio, ¿cómo estás? Cecilia te saluda. ¿Cómo te va? Mirá, estuve leyendo, por ejemplo, varios medios españoles que hablaban de Axel Pérez, el propio Barcelona, está haciendo un interesante entrenamiento, y dicen, se quieren llevar a la joya. Nacional, bueno, ve esta oportunidad, digo que Barcelona puede estar interesado en este jugador, ¿se mueve Nacional o espera que el contratista pueda arrimar una oferta o quizás en un futuro? ¿No debería esto despertar una llamada, un contacto desde el club para ver qué interés o interés futuro pueda tener el club? Porque siento que a veces los clubes uruguayos, no hablo sobre lo de Nacional, también pecan de esperar que algunas ofertas lleguen a través de los contratistas, cosa que no, otra hora Nacional ha sabido hacer, de negociar con clubes europeos, y no dan ese paso de ser, bueno, más proactivos en busca de llegar a acuerdos con otros clubes en el exterior. Sí, mirá, Axel Pérez fue hacer una prueba, un entrenamiento al Barcelona. Se discutió mucho el tema y al final se decidió dejarlo ir para no dejar mal al chiquilín que tenía esa oportunidad. Se hizo un contrato sin cláusulas, hasta los 18 años, con el compromiso de cuando viniera Axel Pérez de nuevo para acá, se va a hacer el contrato definitivo por tres años. Eso fue lo que pasó en la receta. Con respecto, Antonio, entonces para hacer un resumen de esto, vos como, a ver, te llamamos a vos porque también sabemos que sos uno de los directivos que siempre está en las formativas, que se preocupa por el tema, y sos el directivo nexo, ¿no? Entre las formativas y las directivas. No, lógico, por eso agradecerte primero, pero digo, bueno, trasladaste toda la... Sí, está perfecto. La preocupación que, atención, pero a ver, digo, esta preocupación nos llegó a nosotros desde la interna del club. Sí, sí, sí. No es que nosotros te la estamos trasladando a vos, digo, es al revés, digo, a nosotros nos llegó desde la interna de Nacional. Nos manifestaron preocupación y malestar en la manera que sea, digamos, que estamos de alguna manera maniatados, o que negociamos así o los jugadores se van. Sí, yo te voy a repetir, estoy de acuerdo con que no es la empresa con la que negociamos mejor ni cerca, pero también hay otras chances de poder renovar, o sea, mejorar la cláusula y mejorar el contrato, cuando se reenvolve el contrato. Es una chance que está latente, sino que no puede ser. Sí, el tema, Antonio, que justo la empresa que tiene más jugadores, tiene 21 jugadores juveniles esta empresa, ¿no? Sí, sí, y dentro de todo tiene de los mejorcitos. Entonces, es donde Nacional tiene realmente, para poder levantar de cómo estamos económicamente, es con ellos y firmándole a esta empresa las cláusulas que les estamos firmando, no vamos a llegar a buen puerto. Marcelo, que... Acá una cosa, Javier y Marcelo, que para que se vaya un jugador con la cláusula de decisión, es que tiene que estar de acuerdo a ese jugador, que tiene que firmar a ese jugador y que tiene que pagar la cláusula a Nacional, ese jugador, cuando se va un jugador pagando la cláusula de decisión, es que tiene que pagar a ese jugador, no es el representante ni el club, o sea... Eso es claro, pero también hay una realidad, cuando vos tenés a un jugador con una cláusula de decisión baja, también estás maniatado en la negociación, porque vamos a suponer, ahora Franco Israel, ponele, tiene una cláusula de un millón, mañana lleva una oferta de un millón y medio, y primero te dicen por las buenas, y si no, estás maniatado a que como te dicen a los 18, firmás esto o me lo llevo, también te pueden decir o lo vendemos a un millón y medio o si no nos vamos a tener que llevarlo por la cláusula. En el tema Carvallo fue algo medio similar, Antonio, llegó una oferta un poco superior a la cláusula, ¿no? Y si no se vendía por ese dinero... No, también está el tema Carvallo, que el señor no ha hecho ninguna venta prácticamente en este periodo, y había que vender sí o sí, no es solo por eso, o sea, también algo hay que vender. Eso es una realidad. Hay una oferta por Carvallo y algo hay que vender. Eso es una realidad, pero por ejemplo en su momento también tuvimos la oferta a Polenta y nos lo vendimos al Capitán, ¿no? Digo, eso es una realidad también que a veces con los juveniles tenemos otra actitud como institución. Pero bueno, la idea de esa carta era que le des un mensaje al hincha y al socio. A ver, porque Marcelo, ¿qué te dicen los socios a vos y los hinchas? No sé, ¿de cuánta cantidad de hincha y socio estamos hablando que te mandaron de alguna manera a transmitir este malestar? No, a ver, como saben, yo ya estoy alejado del tema del hinchado, o sea, entonces personalmente poco, me llegan sin mensajes y a su vez a esa gente que le mandan muchísimos mensajes y me mandan capturas y todo lo que le dicen, hay un malestar con el tema de esta empresa de cómo está accionando. ¿Y cuáles son las soluciones? La idea es de ver... El traslado de la directiva, está perfecto y yo lo recibo con... No, eso sí, eso sí, Antonio, pero el tema es que uno de repente se estuvo asesorando de la forma de cómo poder cortar esto y la realidad es que sería por intermedio de una asamblea de socios y que hay que juntar alrededor de mil firmas. ¿Estarías de acuerdo vos, Antonio, de una asamblea para de alguna manera...? Javier, yo te voy a repetir lo que dije siempre. Siempre que el socio o hincha quiera una asamblea, por el motivo que sea va a tener mi firma, porque yo también fui socio o hincha común y, o sea, está bien que los directivos expliquen las cosas. No, 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 no que expliquen. A mí me parece que la asamblea en este caso es al contrario, es para darle herramientas a ustedes los directivos a la hora de la negociación y sentarse con el empresario y decirle, señor empresario, yo tengo el mandato de una asamblea de socios acá. Es eso, Antonio, es todo lo contrario. Es darle el apoyo a ustedes de que si se tienen que ir los 21 jugadores que tiene esta empresa para que Nacional después pueda seguir trabajando y vendiendo los jugadores suyos como los debe vender y el dinero entre a Nacional, que van a tener el apoyo de los socios si sí sale esa asamblea y si sale votado, evidente, que van a tener el apoyo nuestro de poder hacer ese trabajo porque hay que marcar de una vez por toda la cancha. Estoy convencido que de los 21 jugadores no creo que se vayan los 21. Eso está más que claro, eso está más que claro. Yo justamente te quería hacer la pregunta, como redondeando esto que decían, es ustedes, como vos estás hace poco en la comisión de contratos, ¿los directivos se sentirían más cómodos a la hora de negociar sabiendo que ese mandato de la asamblea les diga, bueno, no tenemos cláusulas o aceptamos cláusulas por este tope y bueno, y como teniendo que sacarte la responsabilidad si la negociación no sale? Es que sí, es un espaldarazo para la directiva, sin duda, porque yo puedo decir, me caliento y no firmo tal contrato, pero por algo personal, si no es el apoyo de los socios, obviamente que es un espaldarazo. Claro, el tema nuestro es ese, preferimos, si vamos a perder de acá en adelante con todos los jugadores que represente esta empresa, lo mejor me parece que es cortar la relación con esta empresa, porque al final parece que fueran jugadores de la empresa y no de Nacional, entonces tenemos que hacer valer lo que es nuestro club de grande y bueno, si hay que cortar relación con una empresa, se cortará para que las otras empresas vean que con Nacional, al menos los socios no van a dejar que jueguen más. Está perfecto, igual lo que yo digo es que hasta ahora no se ha ido ningún jugador libre por el grupo GBG, no se ha llevado ningún jugador libre. Pero también hasta ahora siempre las condiciones las pusieron ellos, en cuanto al cláusulo de recesión, no se ha podido firmar ningún contrato sin cláusula, ¿no? No, no se ha podido firmar. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Desde Nacional hay disposición para de alguna manera decir, bueno, ¿se firma contrato sin cláusula o con cláusulas más altas? Digo, ¿es la idea? Sí, claro que hay disposición, porque la prueba está a la vista que firmamos contrato sin cláusula. Claro, pero con otros representantes se ha podido y con GBG, que su director es Bocelli, no. No. Bueno. Ahora no. O sea, también hay que ponerse el lugar del directivo que en su momento, en el momento que se firmó los contratos, pensaron que era lo mejor para Nacional o lo menos malo, en ese momento. Claro. Sí, sí, sí. Yo vuelvo a repetir que no es que eso sea definitivo. Vos podés mejorar la cláusula o no mejorás el sueldo. Vos han robado una cosa con la otra. Claro. Queda claro lo que vos manifestás, los antecedentes, es que no se ha podido sacar las cláusulas también más adelante cuando se renovó un contrato, ¿no? Es mucho más complicado. Pasó con Rogel, pasó con un montón de otros jugadores. Cuando se intentó renovar nuevos contratos, el propio Carballo, ¿eh? Y cuando renovó el contrato y firmó un nuevo contrato, no se le pudo sacar la cláusula tampoco, ¿no? La cláusula era un poco mayor también. También estaba hablando de un volante, ya no es un volante que un delantero, que un golero, todo depende también de... Sí, sí, no, con más razón. Con un delantero tiene que ser más alta, lógicamente. Y sin embargo, bueno, con Santiago Rodríguez, que es un medio punta goleador, es una cláusula que es igual a la de Carballo, ¿no? Tendría que haber sido más alta. Pero bueno, para resumir, ¿qué nos decís de esto, entonces, con el tema Bocel y GBG y los contratos juveniles? Bueno, que se va a hablar en directiva, como lo dijo Pablo el otro día. Pablo Durán, lo vamos a hablar en directiva y vamos a ver qué... Lo vamos a hablar más en profundidad para ver qué decisión tomar. Y por supuesto que todo esto es el recibo. Vamos arriba, Antonio. Y desde ya, gracias por esta charla, porque habla a las claras también de tu interés de profundizar en este tema tan preocupante hoy en día para los intereses económicos del club. Y bueno, ya habrá tiempo para hablar de lo que pasó ayer en la AUF y de todo lo que se viene y de nuestro querido nacional en cuanto a las buenas noticias también que nos tiene liderando las dos tablas en primera división. Bueno, a la hora de siempre, y bueno, una aclaración que le voy a hacer porque estaba escuchando este programa, que a ver, porque dijeron lo que se votó ayer. Sí. Yo, al menos yo, Javier Maténez votó conmigo, eso que se votó. No fue por estos loquitos que dijeron, no, no vamos a apoyar esto, que preferimos no votar para tal cosa. Nadie, o sea, no era seguro que tuvieran los votos a Abulafia para empezar. Abulafia tenía 10 votos. Cuatro en la pala del campo y había tres que eran en blanco. Eso lo sabía todo el mundo. Ahora, si Nacional votaba en blanco y Torque votaba en blanco, quedaba 11 y no terminaba. ¿Me seguís el razonamiento? Sí, 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 queda claro. Es importante lo que vos mencionás. Desde el otro lado, por lo menos con los directivos que argumentaron esto de que ya estaba todo pescado vendido y había que darle el voto a lo último como para de alguna manera no arrancar tirante la relación, entendían que podía ganar sin el voto Nacional, por eso la decisión también. Yo no creo que, yo no estaba seguro de eso, pero aparte yo lo que hice fue tratar de cumplir con el mandato histórico de Nacional. Clarito. O sea, votar eso porque era lo que yo creía que era el mandato histórico de Nacional. Ahora es otro panorama hasta el 21 de agosto, ¿no? Claro. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto, ahora pueden aparecer nuevas alternativas. Y otra cosa que bien lo dijiste vos, que por más que Abulafia hubiese sido electo ayer y Nacional lo votaba, el representante de Nacional en ejecutivo iba a estar igual, porque pasó por ejemplo en el caso de Peñarol, que votaron, nunca votó Valdez y sin embargo tuvo tres integrantes en el Consejo Ejecutivo, primero Barrera, después Rafael Fernández y después Welker, que los cambió cuando quiso Peñarol y sin embargo Peñarol nunca lo había votado antes. Sí, sí, lo dijimos también, que no era excluyente, ¿no? Más allá de después del acuerdo, también dijimos que se rumoreaba que si no había una especie de acuerdo, José Luis Rodríguez podía haber sido el candidato a ese ejecutivo de Abulafia y, bueno, no... No sé, yo no estaba... No sé... Yo me desayuné con que supuestamente el nombre de ejecutivo era Eduardo H. ayer de tarde, o sea, por la prensa o por tuits que me mandaron, o sea, de José Luis Rodríguez, o sea, no sé si es así, si es que estaba o no estaba, pero creo que para mí... Te vuelvo a repetir, lo que yo voté fue lo que a mí me parecía que coincidía con lo que votó Nacional históricamente. Queda clara tu postura, Antonio, ya hablaremos largo y tendido de este tema también, así que agradecerte por tu tiempo y, bueno, por aclarar por lo menos la visión desde tu punto de vista desde la directiva y, bueno, averiguar esto también de Franco Israel, a ver si es posible su partida también con esta cláusula baja que tiene. Sí, la verdad no estaba enterado, pero quédate tranquilo que lo averiguó. Gracias, Antonio. No, gracias a usted y a la verdad. Somos Pasión Tricolor. 10-10 AM. Sintivo. 10-10 AM. 11-10 AM. 11-10 AM. 11-10 AM. Gracias.